En los hechos judiciales de la ciudad de Popayán, en hechos aislados, dos hombres fueron capturados en Popayán por violencia intrafamiliar. Durante las últimas horas, la Policía Metropolitana de Popayán, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación CETE y la Fiscalía, capturan a dos hombres mediante orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravada. El primer procedimiento judicial de captura se llevó a cabo en vía pública del barrio centro de Popayán, donde se hizo efectivo el requerimiento judicial por el juzgado tercero penal municipal de la capital caucana en contra de un hombre de 31 años de edad, quien fue anunciado el pasado 5 de febrero del presente año por su compañera sentimental. Según las acusaciones, durante los años 2023 y el 2024, la víctima había sido sometida a varios maltratos físicos y verbales por parte de lo investigado. Una vez obtenido el acervo probatorio por parte de los investigadores judiciales, el implicado fue requerido por la autoridad competente para que responda por los hechos mencionados. De igual manera, en la zona céntrica, un hombre, en el segundo caso, un hombre de 43 años, fue conocedor de los derechos que le asisten como persona capturada y fue puesto a disposición de la autoridad competente y que lo requiere. Los hechos por los que habría sido denunciados se habían presentado en el dos mil en el año dos mil quince, el veintiuno de junio y en febrero del dos mil veinticuatro al interior de una vivienda ubicada en el barrio Valle del Ortigal, donde este no sólo agredía física y verbalmente a sus padres de setenta años de edad, sino que también a uno de ellos los habría amenazado con suministrarle una sustancia tóxica tipo veneno con el fin de poner fin a su vida. Los investigados ya fueron capturados y puestos a disposición de la autoridad competente. Gracias por ver el video.